este movimiento es para liberar después de armonizar todo queda acumulado en este chakra y hay que hacer porque esto es para liberar todo eso lo que truena es las energías obstruidas eso mi amor muy relajadita eso se levanta las cuerdas del cuerpo por esa tensión que estaba teniendo mi amor el cuerpo se va a sentir relajadita ya me siento rota suave 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 todo su estrés se ha marchado vamos a finalizar suave vamos a dar un pequeño movimiento de cuello para sacar los cimbrones o relajar los tejidos de allí en el cuello cerramos los ojitos cerramos bien la boquita muy bien muy bien no pasa nada mija no se asuste por el sonido que eso es relajación arriba para abajo es la manera de relajar su cuero capilar entonces siempre suelo hacer esto el trueno ¿sintió? yo creo que anda muy preocupada de los novios de la mandíbula deje suavito vamos a ver no sale otro cuisito aquí vamos a percibir un pequeño sonido y un poquito de dolor ¿se escuchó? esas son las arterias que están encogidas al hacer ese movimiento se vienen a rehabilitar y se estiran una vez que hemos aflojado un poquito el cuello vamos a hacer con mucha suavidad vamos a hacer con mucha suavidad vamos a hacer con mucha suave vamos a girar siempre suave porque podemos lesionar haciendo muy fuerte ¡Gracias! 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 Pues como ya hemos relajado y todo vamos a hacer un movimiento para estirar y despertar todas las arterias que se quedan dormidas por muchas causas muy bien gire por favor vamos a darle la relajación suelte, deje suave su casa puede echarse una ducha un agua bien caliente y va a quedar super relajada deje suave, 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 muy bien hemos sacado totalmente su estrés que ha estado posando en su cuello en esta ocasión se van a hacer ustedes mismos los masajes así se van a relajar ahora voy a hacer un último un poquito un poquito verán deje suavito vamos a ver deje suave uno dos deje suavito ha estado ha estado muy estresadita ahora le voy a poner un poquito de una colonia vamos a ponerle en el día de hoy de rosas muestre las manitas rectita cierre los ojitos bien la boquita aquí vamos a percibir un poquito de dolor y un poquito de sonido eso es el estrés deje muy suavito como siempre vamos a hacer un poquito de estiramiento uno eso cuando cuando están aprendiendo mis corazones pueden hacer de esta manera o de esta así no dañarán el cuello deje muy suavito vamos a ver también me gusta ver así como está permaneciendo su estrés o no hay deje suavito suave muy bien venía un tronito en el cuello un poquito un poquito deje suavito mi reina uy super estrés troco troco muy bien muy bien estresado de mucho tiempo mi reina muy bien muy bien a ver si la tenemos toda relajada vamos a sacar muy bien muy suavemente vamos a girar uno, dos, tres uno, dos muy bien super estresado muy bien super estresado y 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 vamos a dejar super suave 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 una dos y 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 lo que estoy haciendo aquí básicamente es lo que haría la arañita que se utiliza en la cabeza pero yo lo hago con mis dedos y es mejor porque así puedo presionar exactamente en algunas partes donde hace falta donde sinto tensión donde sinto tensión vamos a girar la cabecita para un lado para el otro para el frente y con sus manos suelte abra suelte abra vamos a continuar con el cabellito 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 también y y unas pequeñas vibraciones de la cabecita le tiramos desestresa preocupación que hoy en día estamos sintiendo todo el mundo y 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